Muy buenas gente, el día de hoy quería hablaros de la tabla de ascenso, concretamente la de Perú, aunque esto es probable que se aplique a otras ligas. ¿Y por qué la de Perú? Bien, hace ya un tiempo una persona por redes sociales le preguntó ¿Habrá ascenso el próximo año? A lo que FMS Perú contestó No, el próximo año se manejará una dinámica distinta de acceso a la liga. Esto se comunicará a través de los medios oficiales de Urban Roosters. Esto es el próximo año, eh. Ojo, es decir, que el que se ha realizado este año sigue contando. Repasamos cómo quedó la tabla. Primero tuvimos a Papicha, segundo a Lema Faiz, tercero Jeico 4J, cuarto Strike, quinto Almendrade, sexto Yero, séptimo Pekas, octavo Shilo, noveno JC Snake y décimo Scraps. Así que Papicha estaría el próximo año en FMS Perú. Y también os recuerdo que Letras Tarapoto tiene un cupo, ya que le ganó a Jeico en la final del torneo clasificatorio. Pero como todos sabemos, habrá cambios para la próxima temporada de FMS. Y este que nos han dejado desde FMS Perú, ¿quién te dice a ti que no se aplicará este año? Es decir, pasan completamente del ranking de ascenso y colocan a dedo al que quieran y al que el público pide. Porque seamos sinceros, Papicha será bueno y se lo habrá merecido. Porque así se refleja en la tabla. Pero hay cero hype para recibirlo en la liga. Es una realidad. Hay más apoyo hacia Letras Tarapoto. Y esto no es bueno para el negocio, evidentemente, ya que las entradas son una fuente de ingresos muy importante y las marcas son otra gran fuente de ingresos. Si el público no va a los eventos y la media de cada jornada son 10.000 personas en streaming, habrá marcas también que se piensen si seguir o no en FMS Perú o pagarles menos. Además, como todos sabemos, el que tiene más dinero tiene más oportunidades de subir y eso es un hecho. Si me puedo permitir el lujo de pasearme por todo Perú y apuntarme a todos los torneos, así me den 5.000 puntos, pues eso que me llevo. Mientras que otros MCs que no tienen esos recursos y se apuntan solo a unos cuantos torneos, sí se la llevan perfecto. Pero como no consigan hacerlo, se les escapa el sueño de poder ascender, por lo que no se está compitiendo en igualdad de condiciones. Y por no hablar que en las competencias de rangos más bajos no había supervisión del jurado. O sea que si tú le haces un favor a tu colega y votas por él mientras que todos piensan que había ganado el otro MC, no te va a perjudicar en nada, ¿sabes? Porque no hay ningún control sobre el veredicto. De esto se han quejado gente como Stick que sigue bajando las plazas. También comentaba que se notaba la envidia, que van a por gente que tiene muchos puntos para que no clasifique y genera muy mal ambiente, cuando se supone que uno va a las plazas a divertirse, pues ya no es así. Yo la verdad, en el punto en el que estamos, lo mejor para ciertas ligas como la de Perú sería volver a 10 MCs o mezclarse con otra liga y seguir siendo 12. Los números post-Jays son realmente bajos e insostenibles en el tiempo. De hecho, una cuenta en Twitter posteaba, Ayúdenme, es ahora o nunca, Asier me ha pedido 5.000 likes para meter a Explain 20 y KG de FMS Perú, la temporada que viene en FMS. La fe es lo más lindo de la vida, hagamos historias juntos y salvemos el freestyle, yo estuve aquí, les pido por favor like y retweet. Y mostrar capturas donde Asier le pide 5.000 likes, al cual he aportado, y distintos MCs del mundillo también se han sumado a la iniciativa. Deciros que ya se ha conseguido el reto y veremos si finalmente se cumple, pero esos tres darían un aire completamente fresco a la liga, eso es una realidad. La cuestión es que, ¿cómo haces para meter a estos tres más papicha y letras tarapoto? Es que es casi la mitad de la liga. ¿Vosotros qué creéis? ¿Lo mejor es hacer que se ascienda a dedo o hay que primar el mérito? Aunque para mí se está premiando al que tiene más recursos, no al que tiene más alento, yo lo veo así al menos, os leo ahí abajo. Eso ha sido todo gente, ya sabe, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este, te recuerdo que puedes ser miembro del canal y así apoyas a Free de Verde para seguir subiendo contenido siempre. Nos vemos en un próximo vídeo y adiós.